Las mamás de México ya hicieron el milagro de impulsar la economía del país con los festejos en su día. Y es que en esta celebración del 10 de mayo, los mexicanos gastarán una cifra cercana a los 5 mil millones de dólares a nivel nacional. Las flores son uno de los sectores más favorecidos para generar estas ganancias. Pues la verdad es que es un traigo, un presente para mi mami, un ramo de flores, aproximadamente son 200 pesos por una docena y unos chocolates, es algo básico. Aproximadamente como 400 pesos, 450, sí, la verdad es que sí, la dueña de la familia se los merece, claro que sí. A su vez, los comerciantes se prepararon, invirtieron y subieron los precios a los arreglos florales hasta un 50% más. Por ser una fecha especial. Pues a comparación del año pasado, pues sí, es un poco más tranquilo. Ajá, había ocasiones que sí, este, ya habíamos acabado. Ah, pero sí, ahí vamos. Expertos aseguran que este día está marcado en el calendario como uno de los que activan la economía del país. Después de diciembre, mayo es el más esperado por dueños de restaurantes, floristas y sorpresivamente hasta los vendedores de autos. Se ve con optimismo, parecería que vemos un incremento con periodos comparables prepandemia, que hablarían sin que esto pueda ser una garantía de una recuperación de la economía. Y sí, somos muy optimistas y me parece que es buen día para hacerlo, incluso de un incremento en el poder adquisitivo generalizado. Veremos después el reporte de buro de crédito. Aprovechando que el Día de las Madres cayó en viernes, los festejos del 10 de mayo se podrían extender toda la semana. Incluso hubo gente que salió antes de trabajar para estar desde temprano con su mamá. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.